Buenas tardes a todos, bienvenidos a DIC y voy a dar una pequeña reseña de Marcos, aunque ya prácticamente creo que todos le conocéis, pero bueno, ahí queda un poco constancia del trabajo laborioso que lleva. Marcos Bárcena es uno de los artistas más activos del panorama musical de Cantabria, cantante, autor, compositor y multi-instrumentarista. Ha grabado un par de 40 discos en diversas formaciones y en solitario y además ha sido componente colaborador de algunos de los grupos y dos históricos del panorama folk del norte de España. Ha actuado en toda la geografía española en varios países de Europa y de América. Son conocidas sus interpretaciones de canciones de los Beatles y otros artistas de la época dorada del folk y del rock de los 60 y los 70. Como gaitero ha obtenido premios como solista y ha dado en el concurso del festival Saint-Saint-Henri de Francia y participó en el espectáculo Maestros Europeos Solistas de Gaita entrenado en la Sala Cacique de Santander. Es profesor en talleres de varios instrumentos musicales en diversas escuelas públicas y privadas desde 1990 y bueno, pues no sé cuándo la ha sacado ya el libro de este. Hace muy poquito. Esto es totalmente... Pero prácticamente le puedo decir que está caliente, ¿no? Claro, claro. De casi salida de imprensa. O nada, pues me voy a dar paso a Marcos y que disfrutéis. Bueno, esto va a ser, yo creo que muy breve. Estaba pensando si leeros un poco el prólogo, pero como ya el presidente de la DICA ha leído prácticamente lo que es la solaza, que es un poco la biografía. Bueno, para que os hagáis una idea, este es mi segundo libro, realmente. El primero le publiqué hace cinco años, en 2017, y lo mío es hacer música, sobre todo. El primero era un relato de ficción, que también tenía como temática principal la música, de alguna manera, pero era un relato completamente de ficción, aunque con muchas cosas autobiográficas, que es lo que a mí me gusta mucho reseñar un poco cuando escribo. En este caso, casi todo el mundo me estaba animando, de la gente que está en el mundo de las publicaciones, editores y demás, en Cantabria, a que hiciera, pues eso, un libro con las canciones, con las canciones más señeras de toda mi historia, y es un poco lo que tiene el contenido de este libro, que es una autopublicación. Al final no lo ha editado ninguna editorial concreta, en todo caso yo, con mi marca, que se llama Escuela de Música Marcos Bárcena, una marca que registré ya hace dos años aproximadamente, con la que, bueno, voy funcionando para dar clases, para hacer talleres de música, para estar en varios sitios permanentemente un poco activos con mis instrumentos musicales, la gaita, las flautas, la guitarra, sobre todo, para acompañar a la voz, y tratar de mostrar mis conocimientos un poco a la gente, que siempre se aprende muchísimo cuando estás dando clases, porque al final es un intercambio de conocimientos y de desarrollo y tal. Entonces, probablemente ya os adelanto que el próximo librito que quiero sacar sea algo didáctico, precisamente, quizás en este disco que contiene 30 canciones de mi autoría, 30 letras de las canciones, los textos, lo que en inglés se llama The Lyrics, las líricas, es una sutileza del idioma un poco, aquí en español siempre llamamos la letra de la canción, y en inglés se llama The Lyrics, la lírica, y está entroncando un poco con lo poético que supone escribir una canción, que es lo bonito, realmente también. Las canciones mías son canciones que hablan de diversos temas, tienen mucho de entronque con lo tradicional, sobre todo en las formas poéticas también, muchas veces utilizo en los textos de las canciones versos de arte menor, tipo redondilla, es decir, que rima el primer verso con el cuarto, el segundo con el tercero, por ejemplo, o tipo cuarteta, bueno, algunas estructuras muy clásicas a la hora de escribir las canciones. ¿Por qué hice este libro? Bueno, básicamente porque me he dedicado siempre a cantar, muchísima gente me conoce y me conocéis por intérprete de canciones de otros autores, tanto en inglés como en español, como también recopilador de campo, hice un trabajo hace muchos años, en el año 97 en concreto, de recopilar canciones por los pueblos, en la zona del Besaya, yo vivía por aquel entonces en Diasuso de la Nievas, que estaba cerca de toda la zona de Iguña, conocéis, toda la parte central, el corazón de Cantabria, hice un trabajo de campo que me lo subvencionó el gobierno de Cantabria a través de Cultura, pero que casi nadie conoce realmente, es un disco de estos que te subvencionan, lo haces, haces el trabajo, pero realmente desaparece un poco, no sé muy bien qué es lo que pasa con las casi mil copias que se hicieron de aquel trabajo. Entonces yo me dije, esto no me apetece que me pase con este, y he dicho que lo voy a editar yo, aunque vienen los logotipos un poco oficiales, del año con el arrebánico 23-24, 40 años de autonomía de Cantabria y el gobierno de Cantabria, porque he recibido una pequeña subvención para, o no tan pequeña, no recuerdo exactamente la cuantía, lo que sí sé es que es bastante caro editar, auto-editarse, y por eso el apoyo es fundamental de la gente que lo quiere tener como algo realmente valioso. Y nada, yo, este libro que además contiene algunas fotografías de toda mi historia, obviamente no están todos los músicos con los que he colaborado y han colaborado conmigo, pero muchos de ellos sí, incluso gente de asociaciones y de colectivos culturales de Cantabria con los que he participado. Ahora me he abierto la página 54, por ejemplo, y sale de Dani Fernández. ¿Eh? 20, 20, sí. Evento divulgativo Víctor Sol con Dani Fernández. Y sale una pequeña foto aquí, para que la lectura de los textos al final sea un poco más... Marcos, perdona, a mí me... no conocía yo de ese trabajo que has hecho tú de campo. A mí me interesa muchísimo. Bueno, la hora mía... ¿No se puede escuchar o recuperar por ahí? ¿De alguna manera? Pues la única manera sería haciendo una reedición. Yo conservo mi copia, por ejemplo. Es un disco que salió en el año 97, con personas cantando que ya prácticamente todas estarán fallecidas. Estamos hablando de veintitantos años, y era gente muy mayor a la que entrevistaba. Por lo menos tienes tú una copia, ¿no? Claro. Bueno, bueno, ya estoy tranquilo porque lo habías puesto... Sí. Eso es una pasada. Bueno, si entráis en la Wikipedia, que ahora mismo es una de las fuentes importantes de información, así, de personajes que los dedicamos un poco a crear cosas, pues ahí aparece toda la discografía, prácticamente toda la con la que he colaborado, y ese disco está. Se llama Cantares del Vesalle, o una recopilación de cantos del Vesalle. Eso así se llama. Es interesante. Pero este libro es diferente completamente. Porque mucha gente me ha dicho, pero aquí no están muchas de las canciones típicas que tú cantas, Marcos. No. ¿Por qué? Porque aquí están canciones que he escrito yo, simplemente. Estas son canciones de mi autoría. Y luego, además, es interesante porque viene con un compact disc, que todavía, bueno, es un formato que ya parece que quiere distinguirse, pero yo me resisto a ello. Mucha gente lo utiliza para espantar las moscas en los jardines, o para cualquier otro uso, las cajas casi como posavasos. Sin embargo, es el soporte que al final mejor suena de todos. Es que es el que mejor suena. El vinilo suena fantástico, pero tienes que tener un equipo perfecto para que suene. Y luego, encima, enseguida se deteriora con el polvo, etcétera, etcétera. El formato compact disc suena espectacular y siempre, yo creo que debe de perdurar, y más con un equipo bueno. No obstante, también me he metido un poco en las nuevas tendencias y tecnologías y aparece un código QR en la solapa del libro, donde aparecen las 14 canciones que tiene el CD. Son 14 de las 30 letras que están aquí, están aquí con música y con músicos. Algunos de ellos están aquí presentes, como mi amigo Aurelio Bolívar Boli, que tocó la batería en más de una canción que está recopilada en este disco. Como por ejemplo Cantabria, como por ejemplo Mi hogar eres tú, ahí ha tocado él, y por eso le hago una reseña. Es un músico con el que he trabajado tantísimos años y para mí me ha influido mucho y le tengo muchísimo respeto. Y además es como yo, es un músico autodidacta, Aurelio Bolívar. Es un músico que no sabe leer música, yo tampoco sé leer música. Sin embargo, Paul McCartney tampoco sabe leer música de los Beatles y ha creado más de 800 canciones en su historia. Paco de Lucía tampoco leía música y le impresionaba mucho cuando tenía que juntarse con Aldi Meola o con otros músicos de su momento para hacer en ese momento algo novedoso como era el jazz fusión con el flamenco, etc. Entonces no me da ningún tipo de complejo. He tocado con músicos durante mi historia, que muchos de ellos están en el libro reflejados y aparecen en sesiones de ensayo o tocando con ellos. Mira, aquí aparece Javier Vergia en una gira española que hicimos en 2011, que fuimos por Fijón, por Santander, Zaragoza, Barcelona, Madrid. Una experiencia magnífica que fue en un mes de diciembre, en un frío mes de diciembre. Y además íbamos todos convencidos en que nos entrábamos en la Cataluña profunda y empezábamos con un poema, por ejemplo, de Juan Ramón Jiménez, Musicado. Es bastante intrépido hacer eso en la Cataluña del Proceso, en el año 2011. Sin embargo, nosotros lo hacíamos y con mucha naturalidad nos iban a ver personas de todo tipo de tendencias. Bueno, el libro también tiene canciones en inglés, algunas letras en inglés, pocas, porque yo he escrito muy pocas en inglés, aunque he cantado un montón de ellas. Tengo muchísima influencia de los míticos de los años 60-70, aparte de los Beatles, como sabéis, del que tenemos un tributo estupendo, pero me han influido muchísimo otros también, como James Taylor, como sabéis, Paul Simon, Bob Dylan, etc. Aquí tengo una canción en la página 45, por ejemplo, que se llama Love is your mark, que tiene en la música esa influencia de Bob Dylan de los primeros 60, cuando él dijo, bueno, yo voy a salir con mi guitarra acústica y voy a decir lo que tengo que decir, y la importancia va a estar sobre todo en el texto y en la manera de expresar las canciones. Tengo un poco de eso, de tipo trovador, yo creo, y lo he querido reflejar un poco en el librito. Luego, bueno, la ilustración de portada la ha hecho Bea Cea, que me sorprendió un día en una actuación de las muchas que hago de folclore, y me dejó en el camerino tal que así puesto el dibujito, a mí, y a Alba Gutiérrez le hizo otro también. En ese momento estábamos haciendo un repertorio en dúo. Alba Gutiérrez, que es una voz espectacular, también la menciono en el libro, página 62, por ejemplo, que estoy aquí cantando en las noches del romancero con ella, y bueno, es un recuerdo, es una visión retrospectiva, claramente. Abro aquí otra página, la 63, por ejemplo, y sale la canción Un Nuevo Milenio. Pues es una canción un poco medio profética, de alguna forma, ¿no? Basta que no me gusta decirlo así, pero es una canción un poco pacifista también, y casi, casi entronca con lo religioso en un trabajo que hicimos que se llamaba La Luz del Ibierno, con el grupo Atlántica, con el que trabajé, nada menos que desde el 98 hasta el año 2005, e hicimos muchísimo trabajo, más de cinco discos, y una época muy buena en la que Radio Televisión Española nos produjo dos discos en directo, con el siglo RTV, con el famoso spot publicitario que salía para toda España, y con una distribución internacional, que podías encontrar la música de Cantabria representada a través del grupo Atlántica en lugares tan dispares como Toronto, en Canadá, en la sección de música del mundo. Bueno, pues eso es interesante. No te vas a hacer de oro nunca, porque no vas a ganar demasiado dinero con la música, pero sí, por lo menos, te hace, te satisface que el disco tenga distribución internacional. Este libro, obviamente, no lo va a tener, pero bueno, por internet, ya está puesto en la página web, por ejemplo, de Adik, como novedad, y para mí eso ya me hace ilusión, el caso es estar, figurar, y que te vean todavía que estás activo, ¿no? Después de tantos años, que llevo ya más de 30 en esto, y la intención es un poco seguir, aunque es contra todo pronóstico, porque realmente está difícil, ¿eh? Sobre todo cuando eres autónomo y te dedicas a ello de manera profesional, fácil no ha sido y la pandemia ha causado absolutos estragos. Pero bueno, tiene también cosas curiosas, como alguna fotografía de la época en la que estuve en Estados Unidos, que aunque ha sido breve, bueno, fue muy intensa, porque estuve en Los Angeles en una época, en el año 2018, por ejemplo, he ido varias veces y tengo bastantes contactos allí, tengo la suerte esta, y coincidí con mi hijo, bueno, con dos directores de cine que me hicieron ahí un reportaje, un videoclip, con el guitarrista de Paul McCartney, nada menos, que se llama Rusty Anderson, de la banda de directo de él, desde el año 2000. ¿Y no llegué a tocar con él? No llegué a tocar con él, fui a una actuación que hice en una escuela de música, en Riverside, que es a las afueras de Los Angeles, un sitio guapísimo, e hizo un pequeño concierto, en una escuela de música precisamente, con su propio grupo. Además de ser el guitarrista de Paul McCartney en su grupo, tiene su propio proyecto. ¿Ese videoclip que mencionas se puede ver en YouTube? Yo creo que sí, el de Marcos Bárcena en Hollywood 2018, me parece, estuve por allí y tal, bueno, pues me hagan un pequeño reportaje y me defiendo como puedo un poco charloteando en inglés y tal, con mis pequeños fallos, porque obviamente no es el idioma que más utilizo, pero sí, más o menos lo he controlado o algo, y bueno, pues ya os comento que dentro de las letras, de las canciones que están, hay una pequeña explicación arriba, pues cuando me apetece Reina del Bosque, por ejemplo, que es una de las canciones que más, a lo mejor, conoce un poco la gente de las mías, de la época de Atlántica, pero luego la he vuelto a regrabar, por ejemplo, con Miquel Ferreras, en algún trabajo, etcétera, pues está dedicada a los Oso Padro. Para mí la temática de naturaleza es fundamental en muchas de las canciones que hago. Por ejemplo, también ahora se cumplen 20 años de Prestige, y yo fui uno de los que también hice una canción dedicada a la catástrofe, de toda aquella marea de canciones, nunca mejor dicho, que se hicieron, sobre todo en Galicia, pero obviamente en casi toda España hubo inmensa representación de cantautores que escribieron canciones de grupos musicales, etcétera. Por ejemplo, con Atlántica hice la de Lágrimas de Sal y Arena, que obviamente también está, no solamente en el texto, sino que también está dentro de las canciones. Y lo que os decía, que en la solapa, a última hora, colocamos aquí un código QR para que podáis ir directamente, si queréis, a Spotify, que tengo yo, simplemente. Y ahí ya enlaja y entronca un poco a todos los grupos en los que están. Atlántica, Luetica, Miemailla, Trébole, etcétera, etcétera. Todos los grupos en los que están en el pasado y contienen material mío, o arreglos musicales, o simplemente la voz, o algún instrumento, está todo muy relacionado. Que eso es un poquito lo bueno que tiene Internet, pero por otro lado, pues ha hecho también muchísimos estragos en lo que son las ventas normales y parece que vamos abocados un poco a la extinción de soportes como el CD, o incluso el vinilo, que ya queda para coleccionistas y para grupos de culto, de alguna manera, y artistas de culto, que se pueden permitir el lujo de hacer ediciones limitadas, como es esta, que tiene 500 copias, hemos hecho de este libro, pero al final, es lo que está quedando un poco el soporte musical. en ediciones de coleccionistas, muy bonitas, la verdad es que salen cosas magníficas, pero como no hay tiendas tampoco que las vendan, pues casi... Y es un código QR, fotografías de un poquitín de recuerdo, pero solamente así, para que la lectura un poco sea más adena, yo creo, de los textos, y algunas en Montañés, incluso, casi todas en castellano, pero hay alguna que está como en Montañés, que también, Atlántica y Loética, fuimos los primeros que reivindicamos un poco el léxico cántabro, aquí hay una que se llama Dendicildad Peña Sagra, guerreros con piel de lobo que adoraban las estrellas, en los alboris del hierro poblaban a nuestra tierra, en picajigas y jayas y a la vera de las fuentes, quiciérenle a sus cabañas esas valerosas gentis, Dendicildad Peña Sagra, del dobra hasta el picujano, en el sulti resistir y en la invasión de los romanos, etcétera, etcétera. Esta es una canción que cantaba yo con Atlántica, que la grabamos con el sello de RTV Música, etcétera, etcétera, hace un montón de años, pero iba así, cantada con el léxico cántabro, y como esta, hay unas pocas más también. La primera que yo hice y que gustó mucho a Roberto Diego, con el que compartía un poco el asocio de composición, un poco, y de arreglos musicales en lo ética, pues, era una que se llamaba Mulinera, que es una canción pacifista, realmente, porque te está narrando un poco el delirio de la guerra en cualquier ámbito, y se tiene que ir un soldado fuera, tiene un estribillo que es tradicional, pero realmente la letra luego la completé yo entera y la hice todas las estrofas, y habla, pues, de la locura, de la guerra, y de tener que dejar a tu compañera o tu pareja, pues, sufriendo, realmente, y no entender la sin razón de la guerra, o sea, que también tiene vigencia ahora mismo con todo lo que está pasando en la frontera entre Rusia y Ucrania, por ejemplo, canciones como Motel 8, bueno, la he tocado muchas veces con Bolli, por ejemplo, que es un tema un poco de aventura, de esos hay bastantes, de viajes, esos que me mundo yo de vez en cuando, que la gente empieza a preocuparse, pero ¿dónde está Marcos? De repente sale internet y está en Sebastopol, pues, me fui, por ejemplo, a hacer uno en el año 2005 por Estados Unidos, un viaje, a hacer una temporadilla en Atlanta, en Georgia, en toda esa zona del sur, para conocer un poco, y tiene ese ritmo un poco de cuando voy a los sitios, pues me gusta, si hago una canción y estoy alojando, pues tipo Luisiano, exactamente, todo ese tema, hay más de una con esa influencia, porque a mí me gusta esa música, es una música que va directa, muy bonita, la de la canción de Tu Amor de Verdad, del disco Vivo en un Sueño, también creo que está metida en el recopilatorio, en el CD, sí, es la número 10, la podéis escuchar y leer también, y esas dos canciones, por ejemplo, tienen ese ritmo Luisiana, un poco, del sur de los Estados Unidos, que a mí me gusta mucho, en el final, como a mi hijo Lucas, también con el tema africano, por Prajima Diabate, que es de Costa de Martí, y es... Cántame a tierra bendita, amo tus vastas montañas, y el mar que tus playas baña, en tu belleza infinita, por tus valles y tus montes, se esconden cuevas sagradas, manos antiguas marcadas, con sangre de tus pizontes, con sangre de tus pizontes, a mí siempre pienso, cuando tengo que marchar, mi amor por ti es inmenso, pronto yo he de regresar. tan grande es tu hermosura, jardín de verde alegría, a veces melancolía, en fin eras la amargura, manto de nubes del cielo, escondes al sol a lo lejos, místicos bosques de tejos, bajo la lluvia en un vedo, en Cantabria siempre pienso, cuando tengo que marchar, mi amor por ti es inmenso, pronto yo he de regresar. en Cantabria siempre pienso, cuando tengo que marchar, mi amor por ti es inmenso, pronto yo he de regresar. Cantabria tierra bendita, abo tus vastas montañas, y el mar que tus bañas baña, en tu belleza infinita, por tus valles y tus montes, se esconden cuevas sagradas, manos antiguas marcadas, con sangre de tus bisontes, en Cantabria siempre pienso, cuando tengo que marchar, mi amor por ti es inmenso, pronto yo he de regresar.